Por años en la región de Coquimbo y en especial la provincia de Limarí, se ha consolidado como una zona caprina por excelencia, a pesar de la cruenta sequía que han sufrido ya por años. Largas expediciones de los crianceros hasta la cordillera para que en territorio argentino los animales se puedan alimentar y mantener viva así la tradición que será. Casi todos en esta parte de esta zona vienen, buscan, preguntan, ¿tiene queso? ¿tiene queso? Es lo que más buscan. Una receta que se ha mantenido por generaciones, pero hay también experiencias innovadoras que más bien nos hablan de una producción de quesos 2.0. En el límite de las comunas de Uvalle y Punitaki se encuentra el fondo Las Majadas. Aquí Andrea Alonso y su esposo, el destacado chef Juancho Rulova, han desarrollado una producción muy especial que hace varias décadas cimentó su abuelo. Él trabajaba con vacas y hacía mantequilla, una mantequilla exquisita Las Majadas. Después mi papá empezó con cabras y yo trabajo con él y mi marido en esto y me encantan, me encantan los animales, me encanta el campo, esta casa además me encanta porque era donde nosotros veníamos de vacaciones. Así que es muy especial para mí también. Ni siquiera el sol ilumina el nuevo día cuando ya el trabajo comienza en este lugar. Es la hora de la ordeña de este plantel lechero. 200 cabras de raza danesa salen que comienzan a ser atendidas por el patriarca, don Alberto Alonso, a sus 80 años. Partimos con un plantel criollo, después fueron a hacer diseminaciones, se fue mejorando la genética. Y hoy en día yo me atrevo a decir que tenemos el mejor plantel caprino que hay en Chile. Acá viene mucha gente de afuera, sureño, de otros lados, a comprar animales justamente porque saben que tenemos animales de primer nivel, animales lecheros. Una cabra común de cerro da en promedio diario a lo sumo un litro de leche y el periodo de lactancia se extiende a lo más a unos cuatro meses. Esta que es una raza fina, una raza especial lechera, puede llegar a producir hasta tres litros de leche diarios y su periodo de lactancia se extiende por más de nueve meses. Comprobamos la impresionante producción de estas cabras, que ya a eso de las siete de la mañana quedan libres. No así, don Alberto, que a pulso se lleva estas pesadas cantarillas que contienen más de 50 litros de leche. Materia prima para dar vida a unos exquisitos quesos de cabra. Todo se hace artesanal, como usted lo está viendo. Se hace a todos a manos. No es un queso que digamos que sea artificial, sí es artesanal. La leche se calienta en esta enorme tina. Luego se baja la temperatura para más tarde ponerla en estos moldes. Este queso se hizo hoy día, en un rato más se da vuelta. Después de eso descansa el día completo y al otro día en la mañana nosotros lo que hacemos es llevarlo a una solución que tiene un porcentaje de agua y suero y con mucha sal. Quesos bañados con aceite de oliva y finas hierbas, como romero, eneldo, albahaca y merquén, con cáscara de cabernet sauvignon y hasta ahumados. A pesar de que tenga lo básico del queso cabra, el rico sabor, que es liviano, que es suavecito, que se yo, pero con algunos toques nuevos para que sea el 2.0, pues el vino, el ahumado, como te digo, y la manera de hacer el queso partiendo de ahí que no es la misma que el común del queso cabra en el fondo. Aportando sabores nuevos y extrapolando la tradición que será al turismo nacional y de extranjeros, hoy están preparando la casa familiar para instaurar allí un hotel boutique y hasta un glamping, con carpas que incluyen todas las comodidades para vivir y disfrutar del clima y los sabores inigualables del limarí. El vino se pegó el salto, la cerveza, qué sé yo, el pisco y el queso cabra, que es tan emblemático de la zona, todavía no se pega ese salto. Entonces, eso falta. Me gustaría que los que siguen después de nosotros siguieran mejorando para que el queso se posicione como un producto de la zona a Chile y al mundo. Son los sueños de estos artesanos queseros del limarí. Tras conocerlos, ver lo que hacen, cómo lo hacen, saborear sus productos y escuchar sus anhelos, tal parece que van por muy buen camino.